Teníamos una invitada. La culpa no es la invitada. La culpa es la misma. Bueno, entonces ya está aquí nuestro segundo invitado. Podemos empezar. ¿Qué profe quiere? Pero usted guarda silencio cuando le hace esas preguntas así tan directas. ¿Qué quiere que le diga? Que sea sincera. Don Manuel Chen, diputado electo del circuito 13-1 que es Arraiján y resultó electo por la coalición PAM. Resultó ser uno de los que desbancó, profe, a los posibles que iban a salir y a los que querían reelegirse o a las que querían reelegirse. Buenos días, Don Manuel Chen, bienvenido. Muy buenos días a todos. Profesor Edwin Cabrera, programa de Arcamedia. Acérquese al micrófono, por favor. Muy buenos días a todos, profesor Edwin Cabrera, a todos los de la mesa, a todos los oyentes. Mi nombre es Manuel Chen, yo soy ingeniero civil, soy por el diputado del distrito 13-1 de Arraiján. Y estamos aquí solamente para presentar una denuncia acerca del famoso puente Embudo. La preocupación principal ahora mismo como... Oiga, Manuel, usted sabe que ayer cuando yo venía, el panameño es el panameño. Ayer cuando yo venía del interior, yo antes de llegar al punto tenía que decidir si cojo para el puente de las Américas o cojo para el Centenario. Busqué en mi Google Maps para ver qué me recomendaba Google Maps y entonces me dijo, cojo a la derecha, para el camino al puente. Claro que es estresante porque ya venía cayendo la noche y manejar por ahí es peligroso ya de noche con toda la cantidad de jersey que hay. Pero la inmensa mayoría de los carros seguían para el camino al puente Centenario. Y yo sospecho que era para ver el puente Embudo ese. Bueno, no solamente a lo mejor por eso, sino recuerde que el trayecto ese que usted mencionó de Arraiján a la puente de las Américas está poco iluminado. Sí, no, no, es peligrosísimo. Es más, han habido accidentes graves ahí con los jerseys. Incluso yo un día casi me estrellé con un jersey yendo de noche, ya yo no practico eso de ir manejando a esa hora por ese camino. Sumamente peligroso, cuando cae la noche. Cuando cae la noche. La iluminación, lo que se llama ojo de agato, no son suficientes para darle una luz por donde están los jerseys. Bueno, ayer estuvimos inspeccionando el puente Embudo. En su entrada tiene una dimensión creo que de 3 con 12 metros. Un auto mediano de retrovisor, retrovisor mide más o menos 2.08 metros. Pero el punto aquí es que en ese punto, en esta precisión de entrada, la curva se hace más prolongada. Y un auto que tenga como menos 4 metros no va a poderlo ver a pasar aunque tenga las dimensiones justamente en ese punto menores. Ni aunque recoja los retrovisores. Porque el problema es que al ser la curva tan pronunciada, específicamente en ese punto, un auto recto de 4 metros, al tratar de seguir la trayectoria de la calle, va a chocar su llanda o su defensa trasera al tratar de pasar por ahí. O sea, no creo que el problema del puente haya sido un problema de diseño, porque si tú haces un puente, lo haces con un programa moderno, cuando tú tiras todas las líneas con radio, de manera que la circunferencia interior a la exterior de ese puente debiera medir exactamente lo mismo de un punto que tomamos imaginario como centro, ese radio debería medir lo mismo para que toda la calzada midiera exactamente lo mismo que pudiera medir entre el mínimo 3.65 metros a unos 6 metros. El punto más ancho mide casi 7 metros, 6.99. O sea, comenzamos con 3, con 12 y terminamos con 6.99, que podría ser el ancho adecuado para un puente de esa atención. Dígame una cosa, con su experiencia, como ingeniero civil, Flor aquí, la semana pasada, cuando hablamos de ese tema, tocó un punto que para mí fue clave. Pero, ¿y qué pasó con la inspección del MOB? ¿A dónde estuvo? Ese mismo, en respuesta a ese comentario, Leonardo dijo, el ministro del MOB sacó un documento diciendo que habían advertido el tema, pero ¿de qué vale que lo advirtieron si lo hicieron igual? Bueno, como dije anteriormente, yo dudo mucho que ese problema haya sido un error de plano de diseño. Ese plano pasa por lo menos por tres revisiones. El técnico de la misma empresa va al MOB, y me imagino que tiene que ir también a la ingeniería municipal para ponerle sello a ese plano. Me imagino que yo al tratar de replantear las medidas en campo, ahí fue el error que cometieron. Pero también hay responsabilidad, no solamente de la gente del MOB, hay responsabilidad también del ingeniero de proyecto a cargo, hay responsabilidad del gerente de proyectos de esa compañía, que según los transcientes que pasaban por ahí, a cada rato le decían que eso estaba muy estrecho. Es increíble que ahora, a unas semanas ya de terminar el gobierno, se vengan a dar cuenta de eso. Y lo que me preocupa es que en toda obra pública debe haber una fianza de propuestas y una fianza de cumplimiento. Esperemos que la empresa o los seguros cubran los daños o la rehabilitación nueva de ese puente o la demolición completa de ese puente y que no le cueste un centavo más al Estado, al pueblo que somos nosotros, ya que ese puente lo necesitamos. Y no solamente eso, al hacerse la demolición parcial o completa de ese puente, vamos a quedar nuevamente en el mismo calvario de hace unos meses atrás que la gente, el tranque ahí no se soporta, el estrés, el cabreo, como se dice popularmente en Panamá. Y bueno, la familia y la mala cantidad de vida son las que pagan las consecuencias de nuestro amado distrito de Rey. ¿Cuál sería la solución rápida, en este caso, para poder beneficiar a la población dentro de los términos legales sobre este puente? Bueno, en ingeniería hay muchas soluciones. Se puede hablar de una demolición parcial, pero está afectando entonces, reduciéndole el carril a la calle Ayacente que pasa por el puente. Esa sería una de las soluciones. No sé, vuelvo y te repito, si los errores se le plantearon al traspasar las medidas al plano. Alguien tuvo que, y el planteo se hace una y dos y tres veces antes de comenzar a la hora de relleno, a la hora de ponerle el acero estructural, a la hora de hacer la fundación, a la hora de poner la calzada, y ya la calzada está prácticamente lista. Y el carro, un carro normal, mediano, no puede entrar por ahí. Podría hacerse una demolición parcial, pero afectando el ancho de vía de las carreteras adyacentes al punto ese, que son dos, para darle por lo menos un metro y medio más, y tratando de hacer más ligero la pronunciada curva que está en esa entrada. Es principalmente lo que actualiza que un carro mediano tamaño pase por ahí. Mira, pero un poquito más para seguir hablando de ese tema y de la inspección que tendría que haber hecho en su momento el Ministerio de Obras Públicas. Y el comunicado que manda el Ministerio de Obras Públicas, después de conocerse lo que pasó, cómo quedó esa construcción a través de los medios de comunicación, de que ellos habían ido a inspeccionar. Generalmente, usted que está en ese mundo de la arquitectura, la ingeniería, ¿qué es lo que debe pasar? Más allá de decir, oye, eso no va así, ¿el inspector de obras públicas tiene que estar allí todos los días? La inspectora de obras públicas no tiene que estar todos los días, pero sí periódicamente. ¿Cuánto es periódicamente? Podríamos hablar del avance de obras. Podríamos hablar de, bueno, cuando se empieza un 10%, un 20%, hasta un 50% debe estar allí presente, viendo que los materiales y la dimensión del puente se hayan hecho con bastante rigor. Pero el inspector de obras tiene la autoridad de parar la obra y decir, ven acá, paramos esta obra, no vamos a continuar más, vamos a hacer un replanteamiento o una reingeniería de lo que está pasando, no vamos a continuar más y a gastar más materiales y tiempo en este proceso. O sea, definitivamente también el ingeniero municipal y el inspector de obras, el del MOP, tuvieron también parte de la responsabilidad en este problema. Ok, en la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, pero la empresa que está haciendo esa tarea, son unos chambones, ¿cómo estarán el resto de la obra? Barbaridad. ¿No son unos chambones, ingeniero? Definitivamente que es un error, no sé si de supervisión, que el ingeniero del proyecto lo mejor confió en su capatazo, en su maestro de obra, y se hizo, se fue a atender otras cosas, quiero pensar que es así, se fue a atender otras cosas más allá del que le han asignado en el proyecto de ampliación de cuatro carriles. Sí, haciendo uso de sus conocimientos como ingeniero, Manuel, ¿qué es lo que se impone aquí más allá de lo que está planteando Flor? O sea, tírame eso abajo y hazlo de nuevo, a tu costo. Definitivamente esta es una solución, pero el costo es la empresa. Lo otro es una solución de reingeniería, de un derrumbe, de tirarlo parcialmente, y ver cómo embunar el tramo ese que estamos hablando, que es el más crítico a las dimensiones que se ajustan a las dimensiones de las calles adyacentes y que no afecten el tráfico ni de la calle que va hacia el mall, ni la que va paralela hacia ese puente, hacia la salida de la interamericana. Eso sería una de las soluciones. Pero habría que ver también el plano, ese bendito plano, que no sé por qué no se siguieron las expediciones de ese plano, porque un plano se hace con mucha diligencia, con mucha tecnología, con mucha precisión, con mucha calma, para llegar a un producto final y que ese producto se ejecute de manera perfecta en el campo. Sí, pero, a ver, la obra tiene un avance importante, por lo que yo pocas veces cojo por ahí, pero tiene un avance bastante importante ya. Yo no entendería cómo el MOP, con este gobierno o con el que viene, va a recibir eso. Pero lo importante no es si lo recibo o no, lo importante es que se resuelva el problema para que el resto de la obra, porque como usted estaba explicando, un pedazo de un todo funcione como debe funcionar. Se habla de los comunicados, que se habla de un costo de 400 mil dólares ese puente. Espero que esos 400 mil dólares se reinvierta el costo de la empresa nuevamente y no haya ningún costo extra para el Estado, que no haya ni una adenda que no se pueda justificar. Y que, bueno, como usted dice, ya el puente está prácticamente construido. Ponganle que un 85% de la obra está prácticamente hecha. Hay que replantearlo, hay que ver soluciones. Y pienso que sí se podría salvar parte de la estructura y continuar no afectando más a los usuarios de esta vía por mucho más tiempo. Flor, fíjese que un oyente me escribe acá, ese tema de las revisiones por el MOP no es nuevo ni exclusivo de esta administración. La obra de FCC y consorcio, el adivino, la mesa, no fueron supervisadas y hace años se perdieron. Dice el oyente. Triste, ¿no? Porque ahora, sea lo que sea que tengan que hacer allí para resolver el problema, va a ser, como bien lo decía el invitado, un desgaste, no solamente para la gente que vive en Arraiján, para la gente que vive más allá y que tiene que utilizar la vía americana para irse hacia el interior. Es para todos, si esto es una obra del Estado. Sí, para todos, así es. Entonces, imagínese cuánto tiempo más durará ahora que derriben lo que haya que derribar. Si sea un pedazo del tramo ese, eso va a causar inconvenientes para quienes transitan por esa vía. Definitivamente, no solamente para que necesiten esa vía, sino que no está funcionando, sino que las vías, las dos carreteras que están al lado, afecta a todo. Van a afectar totalmente el tráfico y la gente va a coger, tener que coger por otros caminos y va a formar los, el tranque se va a formar todavía mucho mayor y la incomodidad de la gente se va a ver afectada y no solamente la incomodidad de la gente. Estos tranques a veces provocan accidentes, a veces provocan un manejo de la isla de las personas que están conduciendo el carro y mucha gente se va a la violencia, los puños, a tirarte el carro, al choque a veces y son consecuencias prácticamente de eso, de un tranque que te molesta, que tú no puedes llegar a tiempo a tu lugar de trabajo o llegar a tu hogar a descansar, a saludar a tus hijos, a encontrarlos todavía despiertos y bueno, disfrutar de ese calor de familia. Diputado, entrémonos al tema político. ¿Cuándo viene el ministro Andrade? No lo estoy invitando. ¿Y Hacha viene pronto? Ay, me contestó. ¿Y qué le dijo? Que no puede. ¿Se puede viajar? Dice que esta semana estará bien, entonces le dije que podremos para la semana que sigue. Muy bien. Pero antes de ir al tema político, déjeme también denunciar cosas que estaban pasando en el Reján. Ahora, una escuela se acaba prácticamente de contir un pedazo porque la fundación no fue la fuertemente fuerte y las lluvias han desmejorado el terreno y han hecho que la estructura se haya hecho... ¿Qué escuela es? Es la de 11 de octubre. De por sí ya estaba medio dañada. Ahora prácticamente los cimientos no soportaron el peso de la estructura debido al agua. Parece que aquí estamos acostumbrados solamente a hacer el estudio de suelo solamente en edificios de 8 o 9 pisos pero también en esa estructura que es el estudio de suelo porque el terreno de Reján es arcilla una arcilla que se dé bastante al peso. Parece mentira que a Reján estando 15 minutos de la ciudad haya barriadas como la 26 de diciembre de sus calles son de tierra y a unos metros pasa una obra de ingeniería de primer mundo como es la línea 3 del metro y tenemos barriadas con calles de tierra nuestros abuelos o adultos mayores a veces sufren accidentes porque hay huecos socavados por el agua por la correntía y no tienen suficiente luz se caen y tienen que ir de emergencia a un hospital que dicho sea de paso a Reján no tiene un hospital con 300 mil habitantes necesitamos un hospital para atender esta urgencia para atender toda la urgencia de este distrito que es el tercero más grande en el país muy bien a ver diputado se vienen escogencias importantes que tienen en vilo a la población sobre todo porque la asamblea nacional es un órgano del estado que está muy golpeado muy pero muy golpeado y ustedes tienen una gran responsabilidad digo ustedes quienes forman parte de la coalición vamos porque la vara suya es mucho más alta que la vara de un político del PRD yo le pregunto para comenzar esta conversación política es usted le puede asegurar al oyente que usted será parte de la coalición vamos durante este quinquenio sin mirar hacia otro lado ¿por qué? porque hay mucha preocupación sobre el futuro de la coalición vamos y si al final serán los mismos veintes que llegaron a la asamblea nacional bueno por mi parte a mi me motivó realizar esta tarea de tirarme el ruedo político por ahí mismo yo nunca participé en ninguna elección gracias a Dios la ganamos me motivó por la impotencia de no poder hacer nada por la impotencia de que nuestros dinero del estado se nos están robando de nuestras caras y no podemos hacer absolutamente nada hay acusaciones siempre en los medios hay denuncias pero nosotros solamente nos quedamos ahí con la con la con las ganas de hacer y no puedo hacer nada esa fue mi motivación para ir con la propuesta de vamos por mi parte yo apoyaré como bancada todo el proyecto que vaya en beneficio del país y seguiremos como dice el tema como dice vamos el rescate de la asamblea bien antes dijeron que como estaba nosotros nosotros hemos hecho nuestra tarea nosotros hemos asistido a la bancada para lograr el objetivo que todos queremos lograr la presidencia de la asamblea nacional con un candidato propio que va a salir al consenso de nosotros de nuestra bancada y bueno pendiendo de esas conversaciones nosotros tendremos el presidente o el secretario y mediante el próximo primero de julio eso quiere decir que usted ve más importante la presidencia y la secretaría de la asamblea que la contraloría de la república es que están casi unidos ahí se gana la presidencia prácticamente tiene un paso adelantado para escoger la figura del contralor de la república que debe ser una persona totalmente honesta y transparente y que no tenga ningún tipo de vínculo o atadura con ninguno de los órganos del estado que actúe como los anteriores como Chinchoro Carles que era muy recordado así es esa figura que nosotros queremos para el contralor de la república y lo mismo para el procurador nacional de la nación ¿cómo se prepara usted para llegar a la asamblea nacional? porque acaba de decir yo no estaba en política yo no vengo de la política yo decidí adentrarme en este mundo me postulé para estar dentro de la coalición vamos llegué fui candidato y ahora soy diputado electo ¿qué fue lo que vio en ese momento y cómo va el camino hasta ahora? bueno lo que nosotros vemos o lo que yo siempre he visto no es que no participaba en política sí he participado en política indirectamente desde joven estuve en la cruzada civilista me acuerdo del profesor Cabrera me acuerdo de Migrantorio Bernal me acuerdo de esas luchas titánicas que tuvimos contra el régimen de la dictadura siempre tratando de lograr un mejor país lo que vemos y lo que yo propuno siempre he propugnado y he sido coherente con ese planteamiento es llegar a una constituyente una constituyente que haga independiente que haga una verdad independiente entre los órganos legislativos ejecutivos y judicial y que no se ven a veces esos fallos exabruptos que uno pone una denuncia ante el órgano ejecutivo perdón el órgano judicial que en las dos rusas tiene sustento y de pronto dicen no, no hay propiedonia eso es lo que personalmente yo quiero transformar en este país que haya una plena justicia para todos y que la constitución no sea objeto de ambigüedades que no sea objeto de muchas interpretaciones y por qué no llegar así limpiar con el clientelismo una vez por todas hacer una constituyente donde garantice un número que sea la mitad de los diputados que tenemos ahora y que sean provinciales o nacionales y que no dependan del clientelismo político y que hagan una buena labor por el país la forma que yo me estoy preparando es primero poniéndome el reglamento interno que es una cosa que vamos propone que hay que cambiar otra de las cosas es viendo todas las leyes tratables que podemos aprobar en los primeros seis meses son muchas de ellas leyes muy buenas que dejaron en el que dejaron como anteproyecto por los diputados Juan Silva perdón Gabriel Silva y Juan Diego Vázquez y nosotros queremos retomar también esos proyectos que son necesarios para el provecho de la comunidad oiga más temprano estábamos hablando aquí de los posibles aspirantes a presidir la junta directiva de la asamblea nacional por parte de la coalición vamos mencionábamos a Walter Chandler a la doctora Rodríguez si es que alcanza a llegar el primero de julio porque en su circuito está impugnado y el señor Tuto Palacios de Chiqui pareciera que son los tres que están queriendo encabezar o ser el candidato de vamos a usted hasta alguien que haya pedido el voto se me va a acercar alguna persona pero digo que yo yo recalco que la figura debe salir del consenso de vamos debe ser una figura que todos apoyemos y no una figura que traiga una posible división la figura que más asistía a los propósitos de vamos debe ser una figura de consenso que salga de nosotros mismos y bueno a lo mejor quizás no se mientan esas tres figuras quizás otras antes de llegar a la elección no está todavía cerrado el término de eso otra figura se alce por ahí que la verdad yo también quiero ser presidente o aspirante de la presidencia de la república y yo creo que poseo todas estas habilidades y experticia para llegar a ser presidente de la asamblea nacional perdón de la república y usted ve en alguno de los aspirantes divisionismo que pueda provocar divisionismo dentro de vamos no yo no veo por ahora divisionismo yo lo que digo es que tiene que ser figura de consenso carismática que todo el mundo la apoye en el sentido de que bueno que si hay perdedores todos la apoyemos con esa figura y no quedemos con cuestiones de perezas o algo así sino que bueno es la figura que mejor no combino para la bancada y vamos a eso me refiero usted habla de una constituyente la constituyente es para salir bien como pueden salir más el ejemplo es Chile que garantía le da usted a los oyentes de que quienes escojan o redacten esa constitución nueva sean constituyentes que estén a la altura del desafío porque una cosa es hacer una constituyente una varita mágica pero realmente uno se tiene que sentar a escoger a los constituyentes que van a redactar una nueva constitución bueno el tema de la constituyente es algo personal mío no es de vamos no sé si vamos también por el mismo camino pero desde joven yo he propugnado por la constituyente la constituyente ahora mismo según la constitución puede ser solamente paralela no sé si es el artículo 214 que lo dice una constituyente paralela quiere decir que se alivian dos asambleas para aprobar esa constitución y seguiría corriendo todas las autoridades ahora mismo como están para convocar a una constituyente originaria tengo entendido que tendríamos que ir a un referendo o un pleo un referendo principalmente para convocar al pueblo y ver los puntos que esta constituyente debiera tener originaria una vez instalados esos constituyentes esa nueva asamblea ya tomaría el lugar de la actual asamblea claro eso está claro el punto es que cuál es la garantía desde su punto de vista como diputado de que aquellas personas que van a redactar una nueva constitución estén a la altura del desafío porque una cosa es lo que uno quiere ¿no? y otra cosa es lo que es la realidad y la realidad muestra que una gran parte de la asamblea nacional hoy está liderada por el tradicionalismo en cara de ERM y el PRD ¿quién le dice a usted que personas cercanas a estos dos partidos no puedan redactar una nueva constitución? el pueblo es el soberano siempre del poder popular en este país yo pienso que se debe convocar a todos los sectores interesados a todos los líderes de asociaciones de sindicatos y que esta misma fuerza aúpen todos los principios que debe contener esa constituyente y ¿por qué no? hacer presión hacer vigilancia hacer fiscalización de que este es el camino que quiere el pueblo para el nuevo estado un nuevo un estado moderno y un estado democrático hago énfasis en eso moderno y democrático no vamos a caer en dictaduras de izquierdas tampoco ni de derecha Gustavo es la constituyente pero aparte de ese tema ¿cuáles son sus otras prioridades ahora que ingresa a la asamblea nacional? bueno mis prioridades coinciden con la bancada vamos un asentamiento del país mejorar la distribución de los recursos del estado que se acabe en la famosa botella que se acabe el clientelismo proponer una verdadera carrera administrativa porque los puestos se abran de acuerdo con la meritocracia no de acuerdo con el dedo ni de acuerdo con la persona que caminó conmigo que no tiene los méritos para ocupar una dirección por ejemplo de una oficina y es lo que ha traído la falla de la institucionalidad de Panamá que personas que están a cargo de las oficinas no tienen la capacidad para dar respuesta a veces a las reclamaciones de las sociedades y quedamos en ese vacío que todo el mundo tiene que tirarse a las calles y todo el mundo tiene que ir a un canal de televisión o a una radio para expresar a la protesta el descontento que nosotros sentimos la mayoría de los diputados electos los nuevos ya tienen en mente proyectos de ley que los que van a arrancar cuando lleguen a la asamblea ¿cuál sería su proyecto de ley que estaría llevando una vez llegando a la asamblea? bueno como le dije hay como unos 10 proyectos de ley uno de los proyectos de ley son de anticorrupción por ejemplo tratar de eliminar la proveedad que básicamente hace intocable a los diputados hay otra parte de ley que va en ese mismo sentido que es de anticorrupción por ejemplo que los diputados haya o no quórum y falten tienen que descontar el salario ese día que los diputados tengan su planilla de funcionamiento de acuerdo a las funciones que van a ejercer esos funcionarios hay otros proyectos de ley ya del orden de reformar el sistema educativo en un sistema educativo más moderno ya que la ley es bastante vieja queremos sacar a Palamá de los últimos lugares de la famosa lista esa que siempre se hace por ahí la pizza de evaluación queremos que para los estudiantes tengan sobre todo una mayor comprensión un mayor análisis de la lectura que sean personas analíticas que no se dejen conversar en situaciones de cuyenturas como estas que los políticos les echan cuentos y se los creen que analicen más allá ¿en qué comisiones se ve usted? bueno yo estoy todavía hablando por estar en la infraestructura y asuntos del canal porque es mi formación no sé si se puede lograr en algún acuerdo pero por ahora estoy en la de gobierno y la de salud y educación una consulta ¿usted se sentaría a negociar con Vinicio Robinson con Luis Eduardo Camacho o con Raúl Pineda? negociar en ese sentido no en el sentido de la palabra esa de negociar como se ve por ahí políticamente no si ellos tienen una propuesta de ley que es ventajosa que es a todas luces muy buena para el país se consensuará y esa ley no le conviene al país la apoyaremos creo que siempre en nuestro discurso sin embargo ya sea otro tipo de bancada que venga con un proyecto de ley que no le conviene a este país que venga con sus famosos camarones legislativos no lo vamos a apoyar pero hay diputados fíjense que hay algo que hemos mencionado acá vamos puede ser la mayoría en bancada en números pero no tienen la mayoría en la asamblea yo sé correcto y usted necesita a los moca usted necesita el parmeñismo usted necesitará a cambio democrático a algunos de ellos se tiene que ver a otros lados para consensuar y llegar a mayorías y es sentarse a negociar y en una asamblea nacional con las personas que tenemos nos guste o no ustedes no van a negociar de gratis y no estoy diciendo que le vayan a pedir alguna coima pero van a tener que ceder espacios y el profesor lo decía la semana pasada vamos no se va a quedar con la asamblea con la secretaría con la vicepresidencia no puede porque tiene que soltar algo por eso le consulto en la búsqueda de obtener las mayorías para lograr por ejemplo la presidencia de la asamblea usted se sentaría a negociar con miembros del PRD yo pienso que hay figuras potables dentro del PRD con el señor Crispiano que podemos conversar acerca del tema país a despojarse de ambiciones personales y pienso que figuras como ella podemos llegar a un acuerdo político que nos permita alcanzar la asamblea legislativa la presidencia y por qué no compartir subsecretarías o vicepresidencias de la asamblea el A ha hecho sus guiños de ojo ¿no? el P disculpe ha hecho sus guiños de ojo en unas declaraciones que le escuché para mi gusto estaba guiándole el ojo a vamos él se ha convertido en una especie de contestatario dentro del PRD así que a mi no me va a sorprender ojo mira lo que digo hoy no va a sorprender que Crispiano me emitiera un voto diferente si el panorama que él advierte no no es el deseado para él a mi no me va a sorprender bueno el PRD se encuentra en una coyuntura muy grave alguien habló de reflotarlo yo pienso que ellos por transparencia y por dar una buena imagen ellos no se van a tirar la soga al cuello ellos van a tratar de dar una imagen al país que quieren lo mejor para el país y me imagino que dentro de esa propuesta ellos van acá la gente vamos a estar proponiendo esto así que nosotros no podemos pasar agachados tenemos que apoyarlo y esa es la consigna porque este país ya no aguanta más lo que era ver esto que en julio en julio del 2022 y en el año pasado en octubre en noviembre la gente se tiró sin liderazgo sin nada a un solo llamado de de con contra de la mina y a favor de de la canasta abástica familiar del hartazgo que sintió ese pueblo que se tiró prácticamente sin liderazgo sin que nadie lo guiara se tiraron de la calle eso es peligroso y yo creo que todo político debe tener en cuenta eso de que estamos en un país bastante sensible que estamos prácticamente tocando fondo y que tenemos que reflotar primero la economía de este país para asegurar sobre todo al empleo la emplemonía una gran cantidad de jóvenes en general de universidades están parados con diplomas bajo el brazo la maestría tienen bajo el brazo y están parados y no están ejerciendo sus carreras oye entonces Kiripiano ¿podría hacer un voto menos en esa posible alianza de RMRD? Depende Flor depende del escenario que se construya depende porque habrá que ver hasta donde estira eso y quiénes son los negociadores y qué es lo que van a negociar porque esa es la otra Gonzalo le preguntaba al diputado electo si él negociaría pero es que allí el tema es con quién negocia la bancada ahora casos que han ocurrido la bancada la bancada negocia de determinada forma y un o unos diputados de pronto no estoy de acuerdo exactamente conmigo no cuenten si esa es la decisión eso ha ocurrido no ocurre todos los días pero ha ocurrido y esos son los momentos en donde el diputado hombre o mujer choca con su visión del tema que se discute o con su visión de lo que debe ser lograr una alianza esas cosas pasan en una asamblea pasan y bueno a veces la persona dice consta que estoy en contra pero voy a me allano por disciplina allano cedo o dice no conmigo no cuente yo no voy a votar no pero cómo vas a hacer eso vas a ser disidente en el pleno pero ahí no entraría profesor la importancia de la la carrera política partidista que pueda que tienen por ejemplo el PRD y el panameñismo por su historia por su trayectoria a diferencia de vamos de esa de esa de esa visión incluso cosmonauta de esto es un partido hay que seguir las líneas del partido así no me guste a diferencia de que puede ser vamos eso es cuando tú tienes un partido con mucha formación política ideológica y que no es un partido nada más electorero el PRD se ha venido desnaturalizando en ese sentido cada vez más es más electorero y menos político e ideológico la prueba de ello fue cuando Mireia Moscoso como reventó la bancada del PRD y construyeron una nueva mayoría con vosotros del PRD con Titi Alvarado Manuel de la OZ eran como tres o cuatro cinco no me acuerdo Tomás Altamirano Duque eso ocurre eso ocurre pero vendrán temas duros donde el diputado tendrá que decidir entre su conciencia y la realidad política que tiene por delante eso va a ocurrir póngale la firma bueno nosotros personalmente nosotros hemos visto historias pasadas de bancadas que han tenido una mayoría casi absoluta y por esa falta de humildad por esa falta de acercamiento o por la forma de imponer han fracasado sobre su proyecto político como le dije nosotros como bancada vamos a acercarnos o nos estamos acercando a todas las bancadas para lograr un proyecto de unidad nacional para lograr un proyecto país no un proyecto partidista queremos lo mejor para el país queremos que este país salga de donde está queremos recuperar nuestro sitio en la lista que nos sacaron en la fiche y queremos sobre todo que Panamá sea transparente y nos vuelva nuevamente a las listas grises que nos han puesto siempre ahora le consulto ¿le suena Gabriel Silva para la Contraloría? bueno no se ha hablado de eso dentro de la bancada pero personalmente ¿no se ha mencionado el nombre de Gabriel Silva para liderar la Secretaría? no, dentro de la bancada no se ha dicho nada de eso pero a mí personalmente me parece un buen candidato me parece un buen candidato un excelente candidato se ha manejado con transparencia y pienso que lo haría muy bien ¿pero han evaluado algún otro nombre? no, nosotros no hemos negociado nosotros no hemos negociado ¿qué han negociado? se habla incluso de que Juan Diego sea procurador pero eso lo han tirado por ahí pero nadie ha dicho eso dentro de la bancada eso no se ha negociado son dos figuras emblemáticas de nuestra bancada no tiene la edad para ser procurador bueno no tiene la edad para ser procurador pero fácilmente podrían ocupar un cargo con decencia y transparencia y podrían dejar muy alto el nombre o podrían aspirar más acerca de sus aspiraciones políticas acerca de hasta dónde quieren llegar perdón lo que pasa es que con la realidad de la asamblea y de cómo quedó configurado el pleno de la asamblea luego del 5 de mayo lo que yo les vengo diciendo es lo que está ocurriendo desde aquí hasta el 1 de julio van a seguir pasando muchas cosas por eso que aquí el diputado electo Manuel que es electo en Arreján no puede todavía comprometer y decir no estamos pensando en fulano para contrarlo vengano para secretario porque están en el proceso de negociación y mientras la negociación esté abierta Popi y Valera me escriben aquí yo no lo leí me dijeron que ayer dijo que el panameñismo no ha decidido por quién va a votar conociendo a Popi y Valera creo que si tienen una decisión tomada pero es una forma de decir o nos ponemos de acuerdo rápido o esto se deshace digo yo especulando pero no yo creo que todavía no hay nada definido no todavía no hay nada definido nosotros estamos negociando hay momentos en que pensamos que tenemos los votos pero todavía falta como dicen por ahí hasta las 7 de la mañana del día primero de julio se va a definir esto bueno suerte entonces en el standar político como diputado muchas gracias por la invitación muchas gracias por escuchar las afecciones de mi distrito de Arraiján que son muchas un distrito de Arraiján olvidado prácticamente y estamos a 15 minutos de aquí es una bomba social se atienta rápidamente los problemas de este distrito muchas gracias todas las autoridades en Arraiján son nuevas prácticamente todas la alcaldesa es nueva los diputados dos de los tres diputados son nuevos no es de RM no no pero son nuevos son nuevos en el en el correr político si o sea no estaban antes no estaban antes son nuevos completamente y entiendo por lo que nos dijo aquí la alcaldesa electa hay varios de los de los representantes de corregimiento que también son nuevos si hay una una inmensa mayoría creo que más de la mitad dos de dos de esos representantes son de Vamos tiene una tarea grande ya la de Burunga es del panameñismo pero es una persona nueva también y bueno asumo que usted pretenderá hacer mancuerna una alcaldesa con los concejales para que el distrito mejore claro aunque usted no tiene labor municipal pero lo puede ayudar tenemos que gestionar con la alcaldesa tenemos que trabajar juntos porque ahora mire que el gran desarrollo de los distritos ahora depende de las autoridades locales de esos fondos de descentralización que ya no serán paralelos que serán para inversión y que sobre todo la mano de obra sea utilizada de los distritos correspondientes para que generen empleo bueno Manuel muchas gracias por darnos este tiempo muchas gracias a ustedes por la invitación y estaremos pendientes del puente si no solamente del puente tenemos que construir el cuarto puente recuerde en el cuarto puente no hay desarrollo no hay desarrollo gracias 838 señor Alfonso no hay desarrollo